Denis García, un veterinario exatrincherado de la Universidad Agraria, retornó hace un mes del vecino país del sur Costa Rica y el sábado pasado fue capturado junto a otras personas, por lo que las familias se encuentran pidiendo la libertad inmediata de los que son considerados reos políticos. Denis García es un veterinario, él es mi hermano mayor. Él fue detenido, lo que se sabe, en el Nindirí, el día sábado a las 10 de la mañana. Como les explico, él ya, quienes lo conocen saben que él está en contra del actual gobierno, pero eso no implica que pase lo que está pasando. Él ya fue, como yo dije y lo explico de vuelta, perseguido un vehículo y se dio vuelta y él tiene un accidente grave que en su mano izquierda tiene una lesión grande y esa vez él tuvo casi a punto de morir. Se exilió en Costa Rica como 5 o 6 meses, se devolvió por la situación que Costa Rica es un país que se necesita más capital y se tuvo que venir a empezar de nuevo y de ahí lo que él seguía, una forma más pasiva, pero ahora se le está incriminando de supuestamente detenencia ilegal de droga. Pero eso es algo que es absurdo, absurdo, absurdo completamente. Porque quien lo conoce sabe que él nada que ver con asuntos de droga porque él tiene su negocio, él ha tratado como todo joven emprender y que lo acusen ahora de tenencia ilegal de droga es lo más absurdo que he escuchado. ¿Él estuvo atrincherado? Sí, él estuvo atrincherado en la agraria. Todo el mundo conoce que él estuvo ahí. Estamos viendo el caso, ¿verdad?, de don Bernardo José Ramos Galo y el caso del joven veterinario Denis Antonio García Girón. Ellos fueron detenidos sin ninguna orden de captura, simplemente se les detuvo a como acostumbra la policía y quiero hacer hincapié que están violentándose las normas constitucionales y procesales. ¿Por qué? Nadie puede ser detenido e investigado posteriormente. En este caso no brindan ninguna información. Es tanto así, ¿verdad?, que se hizo el recurso de exhibición personal para ambos. El día de ayer se introdujo y estamos a la espera de que nos den el mandamiento, que le nombren su ejecutor para ver sobre esta detención ilegal porque ya cursa más de las 48 horas, 72 horas y seguimos, ¿verdad?, andando, contando el tiempo en que se le están violentando sus derechos constitucionales a ellos. El CENID está brindando acompañamiento a los familiares de los detenidos. Las familiares refieren que hasta la fecha no se ha tenido derecho a la visita, de la cual los detenidos tienen derecho a la visita ni tanto como los familiares, como la abogada no ha tenido ningún contacto con ellos para verificar si se encuentran bien su integridad personal, si se encuentran bien su salud. También se le está violentando el derecho de salud al señor Bernardo, ya que se le ha prohibido a los familiares de él pasarle la insulina, que son 12c por la mañana y 12c por la tarde. Y nosotros como CENID nos preocupa todas estas detenciones arbitrarias de las que se han venido dando en este país, en la cual se están violentando los derechos a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud y el derecho a los debidos procesos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.